La agresión que se sufriste dentro del Senado de tus compañeras senadoras, las cuales yo esperaba o espero que ante una agresión a una mujer, la solidaridad. Nos ven ahí, se suben mujeres realmente, se suben mujeres y empiezan a, de manera verbal, inmediatamente empiezan a decirnos muchísimas ofensas. Una Juanita, que era la que me estaba empujando, y después se ve a la senadora Edith, que se ve como va, 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 y se pone detrás de mí, y ahí es donde ella, pues, literal, me jala. Ahí, pues, se viene una andanada de comentarios muy agresivos, muy misóginos, e incluso de mujeres, que lamento mucho que tanto estamos peleando por un espacio, porque nos respeten, porque nos, por dignificar el tema de las mujeres, porque se entienda que nosotros llegamos por nuestros propios méritos, por nuestro trabajo y por nuestro esfuerzo, y terminan ahí haciéndome como que yo fui la provocadora, y este, fue, fue brutal.